La lupa Estoy en una casa muy importante en la vía cultural de Cali y estoy con el fundador del teatro, la salamandra del barco ebrio con el maestro Diego Pombo, que es no solamente fundador del festival de jazz de Cali es que esta casa es muy interesante Diego, bienvenido al programa ¿Cuál es la historia de esta casa? Bueno, esta casa la compré a mi abuelo que a su vez la había comprado con la cesantía de todo su trabajo de la gobernación en el año 1929 la compré en 14 mil pesos tengo todavía la factura de compra y la compré en el 81 en el año 94 la convertimos en teatro Sí, porque usted esto era antes su estudio de pintura el escenario y este era un gran patio este era un solar con el que estaba abierto lleno de plantas y poco a poco al comienzo era solamente de ensayo pero luego se fue como volviendo en serio la cosa y comenzamos alquilando una silla RIMAX para que la gente viera los ensayos del grupo pero se fue volviendo tan consistente y sólido el proyecto que después nos desplazó antes vivíamos aquí en las mismas habitaciones tuvimos que construir un segundo piso Yo soy el chimbrilaco y a mí me gusta bailar ¿Ebrio? ¿Y por qué el ebrio? El barco ebrio es un poema muy famoso de Arthur Rimbaud uno de los poetas malditos de Francia pero fue un gran poeta que marcó todo un hito en la historia de la poesía francesa ¿No? ¿Y la salamandra? que me estaba diciendo que un animal pues ya sabemos más o menos que es una salamandra pero la razón por lo cual le pusieron salamandra del barco ebrio porque hay muchísimas de estos bichitos en las paredes lagartijas, ¿cierto? Habían muchas cuando estábamos construyendo el teatro y también la palabra salamandra contiene sala y esto es una sala de teatro y es la sede del grupo barco ebrio por eso se llama salamandra del barco ebrio ¿Es un público muy fiel para asistir al teatro o no? Ha sido duro la construcción de una audiencia fiel pero cada vez tenemos más las funciones con lleno total no es muy difícil tampoco llenar un teatro de 70 personas pero con una cultura tan banal y tan superficial como la de Cali sí me parece que ha sido un gran logro tener un público cautivo me confieso admirador de sus pinturas usted modestamente dice que usted los hurta sin permiso de Rafael, de Leonardo da Vinci los grandes maestros del renacimiento pero usted le pone un fondo pop y le pone un cierto elemento caleño, ¿no es cierto? Sí, en el caso de estas pinturas que usamos para uno de estos alumbrados públicos navideños de Cali sí tomé lo del renacimiento y lo de transformar los fondos pero mi pintura ya propiamente he dicho mi cosecha es un expresionismo yo le llamo el ponmodernismo que contiene muchos elementos sarcásticos aprovecho para siempre hacer algunos señalamientos con los poderes a lo religioso, a lo militar, a lo político y también a lo erótico y mucho humor con esta salida pues nos termina el tiempo porque nuestro productor solamente me da 4 minutos 43 segundos pero Diego, muchísimas gracias por esta entrevista y muy buena suerte, lo merece con este esfuerzo tan grande y el encuentro tan lindo de cómo se consiguió la casa en todo caso, bueno, la última palabra para Diego No, pues agradecerle a François por la invitación y invitar a la audiencia para que participen de las actividades que se llevan cada semana en el Teatro Salamandra del Barco Ebrío Buenos días, queridos paisanos en el Pacífico he nacido una región sin igual las aguas del mar han sido Dulce tormento ¿Qué hace la escuela? ¡Vamos pa' el cruz! La lupa